...disfrutando del vibrazo que tenemos hoy aquí, que no hay gran tema en esta final. ¿Vamos con más? Bueno, pues nos vamos, nos venimos, mejor dicho. Gracias, no sé lo que ha dicho, pero gracias. Seguro que cualquier cosa bonita y amable. Yo he oído guapo. Guapa, guapa también, ¿eh? Guapa también, pero guapo. Llevarlo para casa. Gracias. Se agradece, se agradece. Bueno, lo que decía, nos quedamos en casa, en Córdoba. Nos va a cantar un tema titulado Con los bracitos en cruz. Un bolero nana, muy epotipo, que estrenó la niña de Antequera. Con letras de los maestros, ¿cuál es? Alfonso y Alango, para una voz de bien. Un bello recuerdo y una entrañable composición. Como todos ustedes... Señoras y señores, María José Romero. ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Porque si a un alma le vuelas, si hubieras un apellido, la culpa es mía. Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Amén, mi niño muere en su lugar, mientras besé los cristal. Amén. 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 ¡Graciante con pena! Con los nacidos en club Iré a buscar a tu madre Lola por mi salud Pa' que siempre sepa tú Lola por mi salud Lola por mi salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!